El escándalo del Partygate sigue trayendo cola unos cuantos meses después. Y es que la Cámara de los Comunes ha acordado investigar al primer ministro británico Boris Johnson. Esta investigación se realizará a través del Comité de Privilegios y el primer ministro será investigado sobre las supuestas fiestas ilegales que tuvieron lugar en su domicilio. Pero, ¿qué es el Partygate? Lleguemos al origen de todo. Partygate son unas supuestas fiestas ilegales que tuvieron lugar en la casa del primer ministro en Downing Street, donde se produjeron unas fiestas que no cumplieron con las medidas higiénico-sanitarias para la contención del coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson dijo delante del Parlamento que estas fiestas no se sucedieron. Entonces, esta falta de lealtad será investigada ya que muchos de la Cámara de los Comunes creen que Boris Johnson mintió ante el Parlamento británico, algo que es inaudito dentro del Parlamento y que será investigado gracias al Comité de Privilegios.